La Lupe rompió muchas barreras. La Lupe fue de las primeras mujeres en presentar espectáculos como solistas. Por ejemplo, en Carnegie Hall, tú sabes, la Lupe rompió con todos los esquemas porque en aquellos tiempos era muy difícil el que una mujer sobresaliera dentro de un mercado. El mercado musical latino ha sido un mercado básicamente siempre dirigido al hombre. Siempre tú tienes un rey, el Tito Puente, por ejemplo, y tienes un rey de esto y un rey de la otra cosa. Las reinas son más difíciles de venir. Y la Lupe en su momento se convirtió en la reina de la canción latina y la verdad es que su éxito fue arrollador, definitivamente arrollador. Y en aquella época no había suficientes latinos, pero la mayoría era puertorriqueña. Estamos hablando de los 60-70. Bueno, la mayoría sí, aquí en Nueva York, era puertorriqueña, aunque claro está, pues en Miami había una comunidad fuerte cubana. Pero la Lupe trascendió eso. Mira, yo recuerdo cuando yo era un niño en Puerto Rico y las estaciones que había eran solamente AM y tú cambiabas de una emisora a la otra y estaba sonando ¿Qué te pedí aquí? Se acababa y cambiaba para esta estación y estaba sonando ¿Qué te pedí por allá? De hecho, uno de los capítulos, yo lo titulo Arroja Bichuela y ¿Qué te pedí? Porque la Lupe en verdad fue un éxito en Puerto Rico, fue un éxito en Nueva York y trascendió esta cuestión puramente étnica de que los cubanos oyen lo suyo, los puertorriqueños oyen lo de él y tú sabes. No, la Lupe la escuchaba todo el mundo y la Lupe era querida en todos nuestros países. ¿Pero cómo tuvo tanta fama en Puerto Rico? ¿Cómo la Lupe tuvo tanta fama en Puerto Rico? Yo entiendo que la Lupe fue un suceso que en verdad estaba fuera de órbita. Mira, la primera vez que yo vi a la Lupe fue en el show de Milta Silva en la sala de mi casa y estaba yo sentado, tal vez con nueve años, mi hermanita con ocho y mi hermano tendría tal vez cinco, estábamos sentados en el sofá. Mi mamá siempre fue una mujer muy progresista, profesora universitaria y cuando Milta Silva dijo, y ahora con ustedes la Lupe, mi mamá salió volando a la cocina y cambió el televisor porque la Lupe no era apta para mis hijos. O sea, la Lupe era una cosa tan fuera de órbita, ¿no? Que había que verla, ¿no? Y el que la iba a criticar la veía y el que le gustaba la veía también. O sea, como te digo, mi mamá era una mujer sumamente progresista y en aquel momento la Lupe no era apta para sus hijos, ¿ok? Y es básicamente por lo que se decía de la Lupe, que luego con el fin de... Fíjate cómo son las cosas, después me tocó escribir sobre ella. O sea, a fin de cuentas, pues tú te das cuenta de que muchas de esas cosas que decían no eran verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!